Pues hola, soy Magik, hago magia y pues nada, ¿no? Magik, magia... Pues cuando, empecé a los 12-13 años y fue muy aleatorio porque la típica historia de los magos es pues yo siempre de pequeño, siempre me gusta la magia, tuve la típica caja de magia, no. Bueno, yo estaba viendo vídeos en Youtube y de repente me salió un vídeo de dos magos que son famosos, yo en ese momento no sabía quiénes eran, son penanteles y pues hacían una gran ilusión, que para quien no sepa lo que es una gran ilusión, por ejemplo, la mujer serrada, ¿no? Que la cortas con la mitad y luego la juntas, eso es una gran ilusión. Entonces pues hicieron la gran ilusión y luego la revelaron. Y yo me quedé más loca con la revelación que con la gran ilusión en sí. Y al día siguiente me compré mi baraja de póker y empecé a aprender magia. Pues ha sido un subidón, o sea, una mezcla de emociones increíble. Yo, de hecho, cuando acabó el año, 2021, dije, quiero ir al hormiguero y quiero ir a la resistencia. Y nada, o sea, ya he cumplido otros sueños más y ha sido una locura. La verdad es que también, igual que la magia, fue muy aleatorio. Yo estuve estudiando ingeniería informática, lo acabé dejando y ya no sabía qué hacer con mi vida. Y me dijo mi tío, oye, Isma, ¿pero tú qué haces magia? ¿Tú no has pensado en estudiar marketing que así a lo mejor te sirve para algo? Y yo en plan, ¿el marketing se estudia? Y me puse a investigar un poco por YouTube, a ver qué era eso y a ver si me molaba. Y me acabó gustando y dije, pues venga, pues vamos a probar la mejor edición que he hecho en mi vida. Porque me puse a buscar por internet centros en los que estudiar marketing y me salieron bastantes y me salió CSUR. Y digo, vamos a ver la foto. Y es que dije, ¡guau! O sea, me encantó, no sé, era como, no sé, era como... Lo veía y digo, necesito estar ahí. Tú, tú que estás viendo esto. Mírame a los ojos. Si no sabes qué hacer con tu vida, ponte a mirar vídeos en YouTube de algo que te guste. Te gustan, yo que sé, los videojuegos. Pues ponte a ver qué podrías estudiar de videojuegos. Y dices, vale, me gusta esto. Ahora, ¿qué hago? ¿Universidad o FP? Y ya empiezas ahí a ver, pero siempre que veas la experiencia de otra gente. Tienes tiempo. Tienes tiempo para estudiar y tienes tiempo para todo. Así que, pues nada, ese es mi mejor consejo. Vamos a aprovechar para hacerte una ronda de preguntas rápidas. Empecemos. ¿Qué querías ser de mayor cuando eras niña? Profesora. ¿Qué le preguntaría a tu yo de dentro de 20 años? ¿Qué estás haciendo con tu vida? ¿Y qué consejo le darías a tu yo de hace 5 años? Que haga lo que le guste. Si pudieras viajar en el tiempo, ¿viajaría al pasado o al futuro? Al futuro. Si fueses capaz de cambiar algo en el mundo, ¿qué cambiaría? La mentalidad. Si pudieras tomarte algo con cualquier personaje histórico, ¿a quién elegirías? Michael Jackson. ¿Qué superpoder querrías tener? Aparte de la magia, ¿no? Invisibilidad. ¿Qué canción te sabes de memoria? Dynamite. ¿La palabra que más usas es...? Magia. ¿Qué te llevaría a una isla desierta? Una barraja de cartas. ¿Qué módulo es el que más te gusta de tu ciclo de marketing? Políticas de marketing. ¿Y cuál es el que menos te gusta? Pues... ¿Cuál es tu referente en la vida? No tengo ni idea. ¿Dónde te ves en el futuro? Pues no lo sé. No sé si estaré estudiando, no sé si estaré trabajando, no sé si estaré haciendo magia... No lo sé. ¿Mójate Broncano o Pablo Botón? Es que yo soy muy fan de palomotos. ¿Cuál es tu mayor vicio? La magia. ¿Qué es lo primero que haces cuando llegas a casa? Ponerme a practicar. Todo magia, magia... Bueno, así ha llegado donde estás, ¿no? Bueno, sí, también. ¿Cuál sería tu viaje ideal? Irme a una casa alejada de todo, sin internet y sin nada y descansa. ¿Cuál es la película que más veces has visto? Yo soy más de series y diría que en la casa de papel. ¿Tienes alguna manía? Las cartas. ¿Y algo que hagas en tu día a día que digas, no sé, tocas el pelo y parte...? El pelo, sí. ¿Eres de dulce o de salado? Dulce. ¿Pizza o pasta? Pizza. ¿Vi algo que nadie sepa de ti? Tocaba la viola cuando tenía, no sé, diez años o así. ¿Cuál ha sido tu mejor experiencia con la magia? Estar en el X Festival Internacional de Magia. ¿Cuál es tu momento del día favorito? Cuando me pongo a grabar vídeos o editar. ¿Cuáles eran tus dibujos animados favoritos de tu infancia? Yo la llevo. ¿Y tus memes favoritos? Me gustan todos. ¿Alguna vez has tenido una experiencia paranormal? No. Y espero que no, por favor. ¿A qué persona famosa te gustaría hacerle un truco de magia? A ti. Genial. De locos.